¿Qué es lo que trabajamos en Ciencia e Ingeniería de Materiales? Los que trabajamos en Ciencia e Ingeniería de Materiales, normalmente nos dedicamos a tratar de correlacionar cómo se fabrica el material, qué efecto tiene la fabricación en la microstructura y cómo esa microstructura condiciona las propiedades. Lo que hacemos con las técnicas in situ es meter dentro de un microscopio de barrido o otro tipo de microscopio equipos de ensayo que nos permiten al tiempo que estamos ensayando ver cómo la microstructura cambia como consecuencia del ensayo que estamos haciendo. El principal reto de esta investigación es evaluar el papel que tiene la porosidad junto con las fases de la microstructura que rodean esta porosidad cuando sometemos a una tensión a este tipo de materiales. En concreto, con la caracterización in situ lo que es posible es evaluar los principales puntos de nucleación y creación de grietas en estos materiales y luego por dónde van a discurrir principalmente esas grietas que van a producir la fractura catastrófica del material. Este ensayo es muy específico y en realidad lo que nos ha dado es un conocimiento fundamental de cómo funcionan estos aceros a fractura cosa que aunque más o menos se conocía nunca se había podido en realidad determinar. Esta metodología que hemos desarrollado se podría aplicar a cualquier tipo de aleación no solamente a aceros, de hecho se está realizando e incluso si el material trabaja a alta temperatura este tipo de materiales se podría someter a esos ensayos. En esta investigación el procesado ha sido realizado en la Universidad Carlos III de Madrid y la caracterización in situ en INDEA Materiales.